La Iglesia de Jesucristo de los Apóstoles Los Apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo por su parte perseguía la Iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Queridos amigos, después de la muerte de Esteban, dispersándose entonces por varios lugares, ciudades, pueblos alrededor. Pero lo interesante, queridos amigos, es que en la medida en que hay persecución también la Iglesia crece. Y esa es una de las frases dentro de la Iglesia, que la sangre de mártires es semilla para el nacimiento de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Apóstoles Que dice y hace lo que quiere Y sin embargo, nosotros vemos muy bien aquí, hechos de los apóstoles, acciones del apóstol. Es decir, el que es verdaderamente resucitado no puede callar porque sale desde el corazón. Es la fuerza de Dios. Como decía también Jeremías, no puedo callar. Tengo que gritar, tengo que anunciar. ¡Ay de mí si no lo hago! Queridos amigos, esta es la verdadera característica del cristiano resucitado. Y muchas veces, por la diplomacia, entonces, vaya a ponerla. Doña Kininija, ya me estáo bebé. Es por tan de molde, ves, yo vengo a la gente, la lleva. Y entonces continúa la corrupción, entonces continúan las injusticias, entonces continúa la pobreza, continúa todo aquello que en lugar de hacer crecer al hombre y a la sociedad, lo denigra y lo lleva ciertamente que a la infelicidad por no cumplir el designio de Dios, el designio de salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, y podamos anunciar la verdad de Cristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.